A ver, él le decía a Sabela, no me gusta el táctico, no me gusta, no, tenés que jugar así, así, así en 10 el táctico, él se quedaba afuera de Sabela, no tiene ganas de entrar, a la mañana, no hago mañana o a la tarde, lo dejan solo el técnico, un hijo de puta, ahora no quiso jugar porque no lo puso ni a mí ni a nadie, ni a nadie. Pero están putos, eh, están putos, eh, pero es para matarlo, pero se nota que... Y ayer, ayer, termina el partido, Macherano le dice a Caballero, su forlo, ni algo que te hiciste, la concha de tu madre, empezó a putear, y Pavón le dice, se da vuelta cada vez, y dice, basta, no le damos nada, pobre pibe, no es nada, pues dejá, ya está, ya se lo comió el golo, lo maté, y Macherano le dice, ¿qué te pasa, nene, pendejo? Fui, presidente, o sea, me lo metí en un palo, y Pavón le dice, pum, le dio la niapis. Ah, ¿vó lo puso? Sí, sí, o nada. ¿Pavón lo puso Macherano? O sea, la niapis que me pegó, se anda en el quilombo, no sale en ningún lado de eso, o sea, para el quilombo... Pero vos, así, el pendejo. Sí, sí, son guachiturros. Cada una, vos. Por eso no quedan llegados en tu idioma, porque... No, 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 no. Se sacaron un fierro, se salió en la fraca, está señal. Le metió la niapis y se anda en un quilombo. ¿A Macherano? ayer los jugadores a las 4 de la mañana me llaman a Burruchaga para que sea técnico lo queremos echar a San Paoli y yo me entero y la realidad lo mando por todos lados Burruchaga está con el cerrucho para liquidar a San Paoli y va Burruchaga el técnico y Ruggeri el ayudante de campo